señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en este vídeo nocturno tengan una excelente noche estamos aquí para hablar acerca de la actualización de los temas dentro de nuestro país conocer qué es lo que está pasando en torno a nuestro gobierno y también en torno a la información que tenemos del COVID-19 así que sin más preámbulos vámonos rápido para conocer qué es lo que está pasando lo primero que tenemos que hablar después de la conferencia que ustedes saben que se da en punto de las 7 de la noche pues conocimos la actualización de los números en cuanto al COVID y cómo está afectando al país méxico el día de hoy por la noche ya suma más de 203 casos confirmados de COVID-19 y dos fallecidos bueno no esta noche sino que los cortes recuerden que se hacen muy temprano como a las 13 horas se hacen los cortes y lo que se sume durante el día se da en el corte de mañana así que bueno ahí está el caso de señoras y señores que en las últimas 24 horas se registró un aumento de 39 infecciones en dado a lo que que nos presentaron el día de ayer por la noche las autoridades sanitarias de méxico registraron este viernes un total de 203 contagiados por COVID-19 con dos fallecidos luego de estudios hechos por deceso sospechoso del día anterior y es que hay que recordar existe mucha información a través de las redes sociales desde quienes dicen que estos pacientes confirmados que han fallecido por COVID fallecieron por otras cosas a ver se lo hemos explicado con peras y manzanas en muchos vídeos cabe destacar que las personas que tienen una enfermedad aparte de este COVID es decir que tienen enfermedades respiratorias que obviamente no es una gripe sino que enfermedades respiratorias que pueden llevar a contraer con más facilidad este virus personas que tienen diabetes personas que tienen cáncer incluso personas que tienen alguna otra enfermedad son las personas o la comunidad más vulnerable a poder contraer este virus por lo cual obviamente las personas que fallezcan van a tener en su mayoría no en todos los casos alguna afectación aparte de este COVID es decir alguna otra enfermedad entonces a raíz de esto han surgido muchos rumores mucha desinformación a través de las redes sociales desde personas que dicen que los dos fallecidos por este COVID no fallecieron por esto sino que fallecieron por otra cosa que dejemos de alarmar a la gente que esto solamente es una técnica por parte de la oposición para alarmar a la gente y que no confiemos en nuestro gobierno a ver aquí le vamos a a creer a las personas que están siguiendo estos rumores a través de las redes sociales o a los encargados de la seguridad en torno a la salud de méxico pues obviamente a las personas encargadas no a quienes crean rumores a través de las redes sociales así que si al día de hoy las autoridades sanitarias de nuestro país nos están diciendo que está confirmado que los dos fallecidos son por COVID a esas personas le vamos a creer no a las personas que ni siquiera saben nada y están propagando rumores a través de las redes sociales así que el día de ayer por supuesto era un caso sospechoso cabe destacar no lo habían confirmado pero el día de hoy ya lo confirmaron el señor el señor José Luis ya confirmó el día de hoy la muerte por coronavirus del paciente del día anterior que fue un caso sospechoso la actualización del los casos de COVID en comparación obviamente al al día pasado que se hizo el corte pues se aumentaron en un total de 606 casos han sido dados como sospechosos y una sumatoria de 111 que ya han sido descartados verdad con previo pues al al día anterior o a las notas del día anterior así que bueno ahí está la información y no se sigan creyendo porque hay mucha gente que lo está tomando a juego muchos de ustedes me han comentado allí hoy es que mis familiares no se toman este juego dicen que es una enfermedad que es un virus inventado obviamente no hay que alarmarnos tanto porque no es el fin del mundo es cabe destacar que es verdad pero si seguir los protocolos los consejos que nos han dado nuestras propias autoridades sanitarias esto para evitar la propagación hay que pensar en los demás y también obviamente nosotros porque pone que tú eres una persona sana te da este COVID en una cuestión de 15 días te recuperas no pasa nada tu organismo crea anticuerpos en contra de este virus te vuelves entre comillas inmune como lo ha dicho Hugo López y ya sigues con tu vida normal pero hay que pensar que una vez que nosotros podamos ser infectados podemos infectar a familiares que padecen por ejemplo diabetes o alguna enfermedad más y es donde hay que hacer conciencia porque porque puede que nosotros tengamos un organismo sano no tenemos ninguna otra enfermedad ninguna afectación nos da el virus tenemos los síntomas y todo y lo superamos en cuestión de 15 días se libera nuestro cuerpo de dicho virus pero si podemos ser foco de infección para otras personas que tienen otra enfermedad que se puede agraviar es donde hay que hacer un poco de conciencia esta cuarentena entre comillas porque México no está en cuarentena pero en otras países sí es para evitar precisamente esto el contagio que hace a otras personas o que se extiende el número de personas contagiadas pero bueno aún así hay personas que lo siguen tomando como si fuese un juego pero ustedes en casita pues hay que no hay que alarmarnos porque no es el fin del mundo porque no es una tragedia la cual vamos a decir se va a acabar el mundo ya mañana nos vamos a distinguir los humanos no porque a lo largo de la historia si nosotros nos remontamos a tiempo atrás hay pandemias que han cobrado muchos más vidas que el COVID pero el problema es eso porque queremos que se que se extienda más mejor hay que seguir los protocolos y evitar que se siga extendiendo esta pandemia México afirmó el día de hoy los dos que las dos personas sospechosas de que habían fallecido por ese COVID precisamente si fallecieron por esto el presidente Andrés Manuel López Obrador por su parte afirmó que el día lunes el próximo día lunes afirmará o definirá completamente las medidas que se va a hacer o que se van a llevar a cabo en frente de este COVID y es que hay que hay que decirlo pues se está frenando un poco la fase uno pero aún así ya inclusive aunque se están haciendo esfuerzos para frenar ya hay 203 personas infectadas por este COVID amigos de escritores Andrés Manuel López Obrador además pidió pues confiar en las medidas del gobierno en contra de este COVID y que no escuchen a los demás que escuchen al presidente que no se dejen engañar eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador el día de hoy por su parte adultos mayores exigen que se les adelante la pensión así como Anlo lo anunció esto desde Mazatlán en donde decenas de adultos mayores acudieron a las oficinas de bienestar para la familia a solicitarles solicitarles se les adelante la pensión de los dos próximos bimestres que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para las personas que acudieron les digo claro si se les van a adelantar pero ojo esto va poco a poco amigos de escritores si el gobierno ya está haciendo los esfuerzos para poder adelantar este apoyo para personas adultas mayores y así poder pues soportar de alguna otra manera todo esto que se viene para México porque cabe destacar Hugo López dijo que hasta julio de este año es cuando va a empezar a caer la curva de personas infectadas es decir que desde ahorita hasta julio va a haber personas que van a salir de casos infectados por este COVID así que hay que seguir los protocolos para evitar que se expanda más y que sea al rato si seguimos los protocolos por el que lleguemos a 300 400 personas pero si no seguimos o sea llegar a miles pero bueno ahí está señoras y señores la noticia para estos adultos mayores mi queridos suscriptores que que obviamente tengan familiares adultos mayores o que ustedes estén esperando su pensión si se les va a dar pero se están haciendo los esfuerzos para poder llevar este apoyo como se ha dicho amigos suscriptores presentó la cuarta transformación el personaje de susana distancia contra el coronavirus esto pues para obviamente combatir o para hacerle frente al brote del coronavirus en su corte informativo de este viernes me voy a poner los cascos para verlo con ustedes 20 de marzo sobre el avance del COVID México y autoridades de salud presentaron el personaje susana distancia y vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijeron y para poderse lo explicar también a los niños presentamos a un personaje a la heroína susana distancia susana distancia nos enseña cuál es nuestro espacio cuál es la la sana distancia que debemos de tener y si nosotros estamos en un espacio físico con muchas personas ese espacio de sana distancia es aquel que se hace entre dos personas a la hora de extender nuestros brazos es algo así como tomar distancia cuando estamos en la en la primaria pero es doble distancia porque el tomar distancia me acuerdo en mi colegio era uno dos y tres bueno este es así pero con otra persona de lado para poder tener este metro y medio de distancia la siguiente por favor y para poderse lo explicar también a los niños entonces esta persona presentaron este personaje para poder explicárselo también a los menores a los niños para que conozcan cómo seguir los protocolos para evitar contagios y que los niños obviamente se vuelvan portadores cabe destacar pues el número de niños fallecidos pues no es alarmante es más no se ha dado ni un caso que conozcamos hasta el momento pero si se pueden convertir en portadores ojo ahí así que pues hay que tener cuidado pero lo contradictorio de todo esto que a pesar de las recomendaciones que está dando el mismo gobierno pues el presidente de méxico hoy salió un vídeo muy polémico donde está dando la mano a todas las personas durante su visita en oaxaca y pues bueno amigos suscriptores ni siquiera nuestro propio presidente da el ejemplo para seguir los protocolos de seguridad por eso es que hay mucha gente que dice no pasa nada no va a pasar nada esto es un invento mira nuestro presidente si da la mano es lo que quiere decir que es un engaño total de la oposición no ojo esta pandemia es real pero obviamente no es para alarmarnos o que ya nos vamos a morir todos pero si seguir los protocolos adecuados por todo lo que ya expliqué ustedes qué opinan el gobierno alista un plan emergente ante la posible propagación de este covid así lo afirmó el gobierno de andrés manuel lópez obrador que ya el presidente junto con su comitiva junto con todas las personas que están ayudando en este combate al covid pues están preparando un plan sobre todo el plan dn3 y otros más que serán anunciados el próximo lunes así que hay que estar muy atentos del próximo lunes que hay falso médico que ofrecía vacuna en contra del coronavirus a indígenas amigos les contamos esto para que no caigan en charlatanes no hay ningún médico hasta el momento que tengo una vacuna en contra del covid al menos en méxico ni siquiera en china en china ni en eeuu así que si un médico mexicano o de cualquier otro país a guatemala el salvador y ahorita vamos a ver precisamente este caso pues no les crean porque no tienen la vacuna una vacuna en contra de esto demoraría unos meses en hacerse no se ha presentado una vacuna que se haga en unos días ni en un par de meses sino que al parecer creo que el récord era de 14 meses y no recuerdo exactamente bien pero estaba entre 14 o 18 meses la vacuna más rápida en la historia que se ha logrado hacer un hombre que se hizo pasar por médico fue arrestado este viernes en un poblado indígena esto en el norte de guatemala por intentar vender una supuesta vacuna en contra del coronavirus que ha dejado más de 11 mil muertos en el mundo obviamente este supuesto médico identificado como rodolfo garcía era un total charlatán así que no se dejen engañar por ningún médico que te diga que tenga la cura cuando se tenga una cura obviamente los portavoces del gobierno van a ser los primeros que van a decirlo y pues obviamente amigos descriptores pues ahí vamos a tener la noticia cerramos con esto porque lópez obrador es un científico fue la polémica declaración de joe akerman en medio de este problema del coronavirus y se burló también felipe calderón vamos a escuchar exactamente que dijo es de señor y con esto cerramos de salud necesitamos un líder científico y ya y lo tenemos además tenemos un hombre muy bien preparado que ha estado preparando esta circunstancia y hasta ahora lo ha hecho muy bien así es hoy mismo el secretario de salud no 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 andrés mamá lópez obrador o sea él es el científico por supuesto que sí a ver el secretario de salud subsecretario de salud están siguiendo instrucciones del presidente de la república el científico por supuesto que es un científico este los en las autoridades de salud ustedes qué opinan yo no voy a decir nada más obviamente yo a que hermano perdió la cabeza incluso el mismo andrés manuel lópez obrador ha dicho yo no sé del tema yo le dejo pues a las personas que saben del tema la responsabilidad incluso son los mismos personas que saben del tema los que dan las conferencias entonces creo que jon a kerman perdió la cabeza pero ya ustedes juzguen ahí en casita déjame saber lo que piensas acerca de todos los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte activar la campana si no lo has hecho nos vemos hasta el próximo vídeo y